Vado al máximo Vado al máximo Vado al máximo Vado a gofeder Vado a gofeder Voglio proprio vedere E voglio proprio vedere E voglio proprio vedere Com'è va a finire ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Volveres, bueno, papi, libre! ¡Andando al máximo, senza esperare! ¡Volveres, bueno, papi, pipa! ¡Beglio rischiare! ¡Que diventare! ¡Oh, oh, oh! ¡Come quel tale! ¡Oh, oh, oh! ¡Quel tale! ¡Que scrive su Zorra! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vado al máximo! ¡Vado al México! 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 ¡Vado a México! ¡Vado a México! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Gracias!